Voy a vivir, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la Voy a vivir, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la La idea es moverse, y ponemos música, nos movemos, tratamos de no hacer, todo lo que hacemos es básico, y por ahí no seguimos una coreografía, yo a medida que voy haciendo movimientos, el grupo me va siguiendo, la idea es que hagan actividad física libre, libre, nada reglamentado, y siempre para la salud, la sociabilidad es primer punto, porque podemos trabajar en cualquier otra actividad, caminando el sistema Cardiopulmonar, pero como lo hacemos en este momento, no, porque acá todas juntas se divierten, nos equivocamos, nos reímos una de otra sin maldad, arrancamos, escuchamos música, y bueno, y los beneficios son, bueno, a nivel cardiopulmonar, porque lo que trabajamos todo es la aerobiosis, o sea, nunca en deuda de oxígeno, siempre el organismo está con el oxígeno equilibrando, exactamente, siempre con un bajo impacto, nada de rebotes hacemos, si habrán visto que es todo desplazamiento, pero nada de rebotes, por el tema de articulaciones, caderas, tobillos, columna, la verdad que muy lindo, un grupo maravilloso, yo el primer año que vengo al centro, viste, la verdad que las profesoras Bárbara, y una comunicación entre todo el grupo, excelente, hicimos de todo un poco, viste, moviéndonos, bailando, viste, todo, cuando flota, flota, viste, así que... Están en el muy buen estado físico ustedes. Bueno, muchas gracias, yo también soy alumna del grupo, las clases son dos veces por semana en el centro, bueno, de las profesoras, sin palabras, porque lo que no inventamos nosotros, lo inventan ellas, y todo es para pasarla bien y divertirse, y lo que dijo acá mi compañera también, la integración del grupo también es importante, además de lo que podamos hacer de ejercicio físico y los beneficios que podamos tener con eso, y esta idea de hoy fue espectacular para terminar el año. Los grupos van variando, de 20 para arriba, se mantienen un grupo de 20 estables, puede ser más, pero siempre más o menos ese número. Este año se empezaron las clases a la tarde, a través del centro de día, que depende de la dirección de tercera edad, y la finalidad es el año que viene continuarlo, y también aprovechar estas clases para invitar a participar a todos de la colonia, que se va a empezar en el parque municipal, en el sector de La Pileta, y en el parque con actividades similares a esta, fuera del agua y después en La Pileta. ¡Mi gente!